¿Listos? ¡Apártense! Está afuera, no hay punto. ¡Empiecen! ¡Punto Barnes! ¡Es 1-0! Mira a ese tonto. ¿Está bien así? ¡Un punto a Barnes por golpe! ¡Posición! ¡Empiecen! ¡Apuesta que nunca tendrás hijos, Dani! ¡Fuera del ring! ¡Fuera del ring! ¡Háganlo de nuevo! ¡Esta patada ilegal mostrará a Barnes su punto anterior. ¡Ahora están 0-0! ¡Patada a la ingle! ¡Punto de castigo! ¡Ahora es 0-0! ¡De posición! ¡Listos! ¡Empiecen! ¡Ya va! ¡Apártense! ¡Vargan al punto! ¡Golpe al pecho! ¡Aquí no van a dar eso! ¡Punto Barnes! ¡Están 1-0! ¡Listos! ¡Empiecen! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡A sus lugares! ¡A su lugar! ¡Basta! ¡Una violación más y castigo! ¡Este golpe es legal! ¡De acuerdo! ¡Nuevamente están 0-0! ¡Cero! ¿Están bien los que son? ¡Contacto intencional al rostro! ¡Punto de castigo! ¡Perfecto! ¡Continúan 0-0! ¡En posición! ¡Empiecen! ¡Y ahora empieza el verdadero dolor, Danny! ¡A su lugar! ¡Advertencia por salirse del ring! ¡En posición! ¡Listos! ¡Empiece! ¡Se levantará! ¡Es demasiado tonto! ¡Laruso a su lugar! ¡No hay punto! ¡Partada en la espalda! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Deposición! ¡Listos! ¡Empiece! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, muñequito? No puedes respirar bien, ¿eh? ¡A su lugar! Me encanta que lo golpeé. ¡A su lugar! Es más divertido de lo que pensé. ¡Deposición! ¡Listos! ¡Empiece! ¡Quieto! 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 ¡Habrá un descanso de un minuto! ¡El encuentro continuará por muerte súbita! ¡Daniel San! ¡Daniel San! ¡Señor Miyagi, se acabó! ¡Se acabó! ¡Olvídelo! ¡No! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Salgamos de aquí! ¡Quiero ir a casa! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No debes! ¡Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo de él! ¡Entiende que quiere que haya! ¡Centra la mirada! ¡Daniel San! ¡Tu mejor karate está dentro de ti! ¡Déjalos salir! ¡Tiempo! ¡Es el final del descanso! ¡Vaya a su lugar! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Ve a tu lugar! ¡Ve a tu lugar, Laruso! ¡No sabes pelear! ¡Tu maestro es un torpe! ¡Torpe! ¡No eres campeón! ¡Sube! ¡Eres torpe, Laruso! ¡Eres torpe! ¡No sabes karate! ¡Eres mío! ¡Mío, Laruso! ¡¿En dónde está ahora tu maestro japonés? ¡Es un farsante! ¡Tu maestro es un torpe! ¡Torpe! ¡No eres campeón! ¡Sube! ¡Eres torpe, Laruso! ¡Eres torpe! ¡No sabes karate! ¡Eres mío! ¡Mío, Laruso! ¡En dónde está ahora tu maestro japonés? ¡Es un farsante! ¡Nuévame, señor! ¡No sabes karate! ¡Escuchaste! ¡Vamos! ¡Ve a la! ¡Posición! ¡Listos! ¡Empecemos! ¡Mai, que acaba con él! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡El punto! ¡El punto! ¡Acábalo, Mike! ¡Espera! ¡El campeón! ¡El ganador! ¡El ganador! ¡Y el primero en ganar los años consecutivos! ¡El gran campeón! ¡Qué! ¡Daniel Garuso! ¡Mi señor, mi Daniel! ¡Olvidemos esto! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡Ah, ganamos! ¡E lo hizo! ¡Ganamos! ¡Lo lograbo! ¡No, hijo! ¡No, hijo! ¡No!